El Ayuntamiento de Alcobendas ha sido el escenario del acuerdo entre Fundal y la cadena SER. A partir de ahora, desde la frecuencia del 89.6 FM y la web sermadridnorte.com, se impulsará más aún la difusión de todo el deporte en la zona. Recordemos que Fundal, desde diversas disciplinas y edades tempranas, apuesta por la importancia del ejercicio físico y valores, como el compañerismo y la competitividad. La radio líder del norte de la comunidad, que refuerza la cobertura informativa, indagará en todas las categorías la fuerza de la cantera y el aspecto social. Una buena noticia para los aficionados y las entidades implicadas. Escuchamos a Javier Beiti, administrador de SER Madrid Norte, y a Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas y presidente de Fundal. Creemos que podemos colaborar con Fundal en lo mejor que sabemos hacer, modestamente, que es en la difusión. Y para nosotros, pues, emprendemos ahora o continuamos un trabajo que hemos estado haciendo siempre muy cerca de Fundal, pero ahora ya formalizado por medio de este convenio. Con lo cual creo que para nosotros ya digo que es un día muy feliz. Una empresa de comunicación tan importante como la que tenemos en Alcobendas, y es un privilegio, que es la cadena SER, hace una labor fundamental. En Alcobendas tenemos muy arraigado una relación estrechísima con un medio local, que además de ser importante por sus datos de audiencia y por sus datos de calidad en la confección de la audiencia, de sus noticias, tiene algo muy importante, que es que tiene unos profesionales, aunque me esté mal decirlo en presencia de ellos, que se han ido ganando una relación que, por supuesto, va mucho más allá que de la relación puramente profesional. La cadena SER en sintonía con Fundal seguirá potenciando las virtudes del deporte.